hola amigos en este vídeo vengo a hablarles acerca de lo que es la infografía sus características y cómo construir una de manera sencilla así que si te interesa te invito a quedarte en este vídeo que te suscribas a nuestro canal y nos ayudes a compartir y darle like a este vídeo la infografía es un tipo de texto que tiene como propósito explicar la información usando oraciones cortas y muchas imágenes dibujos y animaciones transmitir información a través de dibujos y muchos colores tipos de letra y forma lo hace mucho más dinámico creativo y llama mucho más la atención de quien lo está viendo pareciera que es muy complicado pero no lo es siempre que usamos imágenes para explicar datos tenemos una infografía para construirla puedes seguir los siguientes pasos número uno el foco es decir elige el tema sobre el cual quieres hablar y transmitir la información número 2 investiga es decir en este momento hay que realizar el trabajo de investigación para tener los datos que nos ayudarán para elaborar la infografía es muy importante tener la seguridad de que la información es real y confiable pues no es correcto informar con datos erróneos 3 selección es decir seleccionar la información más importante de todo lo que ya investigamos pero atención debemos seleccionar y no resumir pues algunos datos son más importantes que otros y algunos deberán ser descartados completamente y otros utilizados de de acuerdo a lo que queremos transmitir redacción revisión y corrección en este el cuarto punto debemos organizar el contenido agregar las imágenes lo más relevante de lo que hayamos investigado es decir vamos a realizar un borrador que nos ayude a ver cuáles son nuestros errores podemos borrar agregar o quitar e incluso pedir ayuda para que alguien más nos ayude a detectar nuestros errores 5 es hora de hacer la versión final hacer nuestra infografía en limpio y sin errores por eso es muy importante hacer previamente un borrador número 6 y último divulgación es decir mostrar a toda la comunidad a través de las redes sociales o entregarlo físicamente eso que investigamos siempre es bueno compartirlo con los demás así que no dudes en publicar tu trabajo listo ahora si estás preparado para hacer tu infografía no tengas miedo de jugar con las imágenes no hay un esquema o un formato establecido es libre y puedes poner cuanto tú desees siempre y cuando la información sea verídica y fácil de entender las infografías son la salida perfecta para informar y atraer la atención de los demás pues está comprobado que la información visual es mejor absorbida por el cerebro ahora estás listo para realizar tu propia infografía amigos muchas gracias por acompañarme en un vídeo más espero que esta información sea útil y si es así los invito a compartirle darle like también los invito a que se suscriban a nuestro canal alfabetizarte y que nos sigan en nuestra página de facebook muchas gracias amigos y nos vemos para la próxima